La palabra del diputado José Luis Ramón. Celebro, señor presidente, que podamos tratar en el recinto este proyecto que tiene tratamiento en la provincia de Mendoza y por la justicia federal desde el año 2008. Este problema del gas domiciliario en Mendoza afecta a los domicilios porque desde esa época se intenta aplicar un cuadro tarifario en la provincia de Mendoza que es exactamente igual y considera igual a los hogares que están instalados en la provincia de Mendoza como en el norte de la provincia de Buenos Aires y en esta capital federal. ¿Qué significa eso? Que una misma casa se tiene que ejemplificar a través de un ejemplo en particular porque es lo que ha permitido que más de 6, 7 juicios que se llevaron adelante y la justicia federal de Mendoza protegió a los usuarios de la provincia es que la provincia de Mendoza es un lugar donde hace frío y el periodo del rigor del invierno es mucho más grave y largo en la provincia de Mendoza que acá en el norte en la provincia de Buenos Aires. De manera tal que aplicando ese cuadro para una casa tipo con 4, 5 personas que vivan y que tengan 2 estufas, un calefón y una cocina con horno ubicada acá en Buenos Aires esa casa en el rigor del invierno va a pagar una factura que hoy es un escándalo que no va a superar los 1.200 pesos. Mientras que en la provincia... ¿Por qué? Porque el rigor del invierno es muy chico acá. Mientras que en Mendoza el tiempo que dura el invierno estamos hablando de 2, de 3 meses, necesariamente ese usuario categorizado en ese cuadro tarifario acá en Buenos Aires R2 en Mendoza rápidamente se transforma en un usuario R33 un derrochón de gas. De manera tal que se produce esta tremenda desigualdad por la que nosotros venimos peleando desde hace muchos años. Y yo le quiero cambiar el enfoque porque algunos hablan de la factibilidad energética, de la necesidad de que nuestro país recupere los cuadros tarifarios que permitan los ingresos de las empresas para prestar servicio en los lugares donde no se da. A su vez también estamos pidiendo que se adecúen los recursos financieros, por eso es que necesariamente estos proyectos tienen que pasar por la Comisión de Presupuestos y de Hacienda. Es necesario que lo veamos desde una óptica muy distinta que es la del derecho del consumidor. Nuestro país, desde el año en que se reforma la Constitución de la Argentina, se establece en el artículo 42 que necesariamente cuando se preste un servicio público el funcionario que lo tenga a cargo, el Estado o la empresa que presta el servicio público debe garantizar una serie de requisitos que no se puede mirar para el costado. Que son que el servicio público debe tener la posibilidad de acceso a cualquier persona en cualquier rincón de la Argentina. Primer punto, acceso. El segundo, que el derecho de la información no es un tema menor y que únicamente las empresas lo pueden utilizar para favorecer sus propios negocios y el Estado. También ese mismo artículo que es operativo establece un requisito muy importante que es que desde el Estado se debe garantizar el interés económico del usuario. Y fíjense cómo cambia todo el paradigma de las necesidades que tienen los funcionarios para recaudar sus impuestos y de las empresas para obtener sus ganancias. Y fíjense cómo en Mendoza esta idea de tratar a todos los iguales con una desigualdad tan grande como lo es el clima, está provocando un desequilibrio enorme. Sobre todo en un tema que es constitucional, que es operativo, que no necesita de una ley que reglamente su ejercicio. Por eso yo creo hoy que este proyecto no es un proyecto de la inmediatez y del grave problema por el que estamos pasando. Este proyecto en particular ya tiene el tratamiento de la Comisión de Energía, que fue ayer, tiene el tratamiento de la Comisión en Defensa del Consumidor y le está faltando que sea tratado para tener un dictamen y poder ser tratado en esta Cámara con una mayoría simple en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Por eso, señor Presidente, yo voy a pedir que en relación a este expediente pueda ser tratado con un dictamen de preferencia y que sea incorporado en el temario del día miércoles de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de manera tal que pueda volver al recinto en la próxima sesión y ser aprobado con la mayoría simple. ¿Por qué digo esto? Porque este proyecto no tiene un tema político de por medio, tiene un tema técnico, tiene un informe de un meteorólogo que da luz sobre el hecho de que las condiciones climáticas de la provincia de Mendoza son exactamente iguales a las de la provincia de La Pampa. De manera tal que eso permitiría el equilibrio que tiene que tener la facturación del gas domiciliario adecuado a las verdaderas condiciones climáticas que está privado Mendoza y está tan desigual en relación a lo que se paga acá en Buenos Aires. Así que de manera tal yo pido que la votación de este proyecto lo sea para que pueda ser tratado con dictamen de preferencia en la Comisión de Presupuestos del próximo miércoles y agregado a esa nómina. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.